Milton edita, 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 Milton edita, edita, edita Hola pelaos, bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar te invito a que te suscribas, así me estarías apoyando un montón Hola chicos, en el día de hoy les traigo unas ideas increíbles para tomarse fotografías sin mostrar la cara Que sé que les van a gustar, así que, bueno, no me extiendo más, vamos con el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!